Sígueme, 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 ah, te he copiado, eh Uy, será muy feo Ocho Y nueve ¡Oh! Hey, este es el amongosito triste porque no le dieron pizza para su cumpleaños Y cada like es un pedacito de pizza para él Y recuerda suscribirte al canal con la campanita Para tener muy buena suerte siempre Y ahora sí que sí, dentro vídeo Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy nos encontramos en un vídeo bastante terrorífico Ya que el día de hoy vamos a volver a invocar a un impostor supremo en Among Us Y el día de hoy es un viejo amigo De hecho, el primer impostor supremo que invoqué Y es que ha adoptado una nueva forma un poco extraña Y vamos a buscarlo el día de hoy Y obviamente no me encuentro, solo me encuentro con Maga Hola Maga, ¿cómo estás mi bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien bro? Hola bro, ¿cómo estoy? Ya sabes que estoy bastante asustado con este tipo de cosas Creo que el último que grabamos fue Pennywise Y terminé llorando incluso Por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo bandita Y aquí estamos con miedo, pero estamos, ¿sabes? Sí, sí, sí Tenemos miedo chicos Y el día de hoy, para quien lo sepa Vamos a invocar a 1.known Que recientemente he visto el vídeo de Oscar Pena Tienen aquí en la descripción para ir a chequearlo Básicamente Oscar Pena Dice que 1.known ha vuelto Y ahora tiene esta forma extraña Que tenemos que invocar para poder verla Entonces, vamos a probar justamente Aquí en el modo libre Como son, bueno, en el modo online, perdón Como son las 3 de la mañana Lógicamente no hay gente para jugar con Maga y conmigo Así que hemos entrado con cuentas secundarias Muy terroríficas A ver si funciona, ¿sabes o no Maga? Sí, así es Pues a estas horas nadie quiere grabar No están ni nuestros amigos conectados Pero... Aquí estamos nosotros grabando vídeos ¡Hola! ¡Me sacó! ¡Hala! ¡Ojo! A 3 segundos de empezar la partida Aquí ya empiezan cosas raras, ¿eh? No quiero decir nada Vale, mira Mira, el código te lo voy a pasar de vuelta, ¿ok? Es SS Vale SS Ahora te lo paso, vale Me cuento rápido SS C C ABF ABF Perfecto Vale Estamos, ¿eh? Estamos, estamos, estamos Ok Vale, pues Hay miedo, chicos Honestamente, ¿qué les puedo decir? Hay miedo Falta el amogosito de Maga Y ya podemos jugar Miren Supuestamente para poder invocar a 1.none Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que ir a la máquina expendedora Y colocar 3 combinaciones erróneas Y a la cuarta Hacer la correcta Y así Supuestamente aparecería la nueva forma, ¿ok? Así que Vamos a jugar A ver si deja Empezando en 5 4 3 2 1 Y empezamos, ¿vale? Ok ¿Quién eres el impostor? ¿Eres tú? Yo, yo soy Soy yo, soy yo, soy yo Vale, vale, vale Entonces, mira, voy a dejar aquí Dejemos aquí a los bots, ¿ok? ¿Te parece? Me parece Vente, vente, vente Vale No sé si tengo una tarea Tengo una tarea La tengo yo Vente, vente, sígueme ¿Tú la tienes o no la tienes? ¿Cuál? La de La de la expendedora La de la máquina No, no la tengo A ver, bro, bro Escucha, ven conmigo, ven conmigo Eh Y si sabotea las luces A ver qué pasa Ojo, eh Yo no voy a notar nada Bueno, lo voy a notar en mi cuenta secundaria Pero Ala Ala Vale Ala, en mi cuenta secundaria se ve muy hardcore esto, eh Ok Chicos, muy importante Si usted logra ver algo durante el transcurso del video Miren los videos completos Digan aquí, bro Apareció algo Coméntenlo Y así podemos darnos cuenta De que si pasa algo Ya que Maga y yo somos muy despistados Y nunca nos damos cuenta, ok Así que bueno Sí Maga, vente Vamos por aquí arriba Vale, yo tengo mucho miedo Te acuerdas que 1.9 lo invocamos y no funcionó a primera vez Vamos a ver si esta segunda vez si funciona Vale, vente Vale, entonces Tenemos que ir justamente acá Vale Ajá Se me acaba de apagar la PC La parte increíble Ok Mira, 1.9 La historia de 1.9 Para quien no la conoce La conoce todavía Es que básicamente Es un impostor Que es parecido a tu color de Among Us Tiene tu color Es color celeste Pero Sí Básicamente Él tiene un brazo O tiene dos Creo que tiene dos brazos, ok Y él tiene dos brazos Y es el único Among Us Y tocó brazos Debido a que La teoría dice Que él fue el Among Us Que literalmente Le quitó los brazos A los demás Among Us, ok Así que Ala Nació siendo Un tripulante Y se convirtió En un Maestro impostor supremo Se podría decir Ok Ala Y según lo que he visto Últimamente Nadie había invocado A 1.9 Y estaba como perdido En el mundo de los impostores Claro Pero de repente Digamos Que llegó Y tocó una nueva forma Como que mutó Sabes Como que evolucionó Tipo que Charmander Pasa a ser Charmeleon Algo así Sabes Evolucionó Y ahora tiene una forma Un poquito más guatoncita Y más turbia Así que Ojo Vale ¿Tú qué opinas de todo eso? ¿Qué te parece a ti esto? Honestamente A ver Para empezar ¿Cómo un Crewmate Pasa a ser impostor Siendo Crewmate? Según yo A lo que tenía entendido Todos los impostores Habían nacido siendo impostores Y querían vengarse De los amongositos Pero este está más hardcore ¿Sabes? O sea Es arrancarle los brazos A todos Y convertirte En un impostor supremo Es una locura Mira Supone que hay un virus Que te convierte En un impostor Hay una teoría de eso Así que puede ser eso también Y aparte Mira Vimos que 1.9 Pudo evolucionar Eso nos deja A la teoría De que cualquier otro Impostor supremo Quiera decirse Red Iván O cualquiera de estos Puede llegar a evolucionar Exacto Imagínate Otra cosa Te pusiste algo en la voz Porque de repente Todo se escucha Más terrorífico En mi punto de vista ¿Por qué? ¿Hola? ¿En serio? Se te escucha como Robótica ¿Sí? Fue una broma Se te escucha como Con X y Robótica ¿Qué? ¿No te metiste algo? No, no me metí nada ¿Eh? Me pongo esto Mira Me pongo esto ¡Ah! Parecido a eso Se te escucha Pero con menos intensidad Bueno, pues no sé Qué pasó honestamente Quizás es lag O es alguien O es alguien Literalmente Este Invocándome ¿Sabes? Vale Voy a poner ahora mismo Mi otra perspectiva Que me está dando Un poquito de miedo Vamos a ponerla rápido Chicos A ver Es que es una locura Van a ver Van a ver Si no funcionan aquí Vamos a intentarlo Cada uno en modo libre A ver qué pasa Y vamos a ver qué pasa Chicos ¿Ok? Vean Ahí está La perspectiva de 888 Como podrán ver Está ahí solito Sin decir nada Me da mucho miedo ¿Eh? Vale Entonces Vamos a ir justamente A la tarea De la máquina expendedora Y vamos a proceder A hacer este ritual De invocación Al nuevo 1.1 ¿Ok? Así que la vamos ahora a usar Ok Aquí me está pidiendo Que tengo que Básicamente Usar la NRG O sea que tengo que Pachar C2 Y darle a Enter Ahora En este caso Lo que yo tengo que hacer Chicos Es Poner 4 combinaciones Erróneas ¿Ok? Y luego de esto El 1.9 Estaría apareciendo En el corredor Que va de oficina Administración Va de cafetería Hasta invernadero En ese corredor Tiene que aparecer ¿Ok? En la puerta de oficina Entonces Vamos a usar esto Vamos a poner La primera combinación Mal Así que mira bro Pi 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 No 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 Espérate Ahí está Mira mira Ok Puse la primera Puse la primera Ojo 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 Olo Ok Tengo miedo Vale Vamos a poner la segunda Espérate Vamos a usar aquí Uy Suena muy feo Suena muy feo Bro Suena muy feo Vale Segunda Segunda Bien feo Vale Vamos a la tercera Ojo Me queda una Con una ya estoy completo ¿Estás listo Maga? Estoy listo Vale Ah no Es la cuarta Espérate 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 Casi lo arruino Es la tercera Es la tercera Llevo tres ya Es la tercera Esta debe ser La correcta Entonces Casi lo arruino Vale A1 Vale Ojo Cae Tarea completada Ojo Vale Maga Prepárate bien conmigo Cuidado Vale Que justamente Aquí arriba Puede aparecer 1.9 Recordemos que 1.9 Antes aparecía en el lobby Donde está justamente El pibe este Del 000 Con 888 Justamente acá Aquí aparecía antes El 1.9 Pero ahora aparece La entrada De esto Así que vamos a ir con Maga Vente conmigo ¿Está listo? Tengo miedo A ver Si no llega a funcionar Aquí vamos a entrar En modo libre A ver qué pasa ¿Ok? ¿Te parece? Me parece perfecto Vale Vente Sígueme 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 Tengo miedo Tengo mucho miedo Yo también Yo también Yo también La verdad Sígueme Vamos para acá Perfecto Vale A la cuidad Entre 3 entramos ¿Ok? Aquí tiene que aparecer En teoría ¿Listo? Ok 1 2 Y 3 No pasó aquí No funcionó Mira Con Iván Y Retos Funcionó O sea Yo pensé que este Ya no se iba a funcionar Porque primero No sirvió Pero como que ya le habíamos Agarrado el truco Entonces ¿Estará por aquí o no? ¿Qué dice esto? A ver A lo mejor en las plantas Se movió No, no hay nada No hay nada Vale Mira Vamos a una cosa Creo que nos faltó un paso A ver Déjame chequear Claro Son 3 convenciones erróneas Cuarta completa tarea Hay que volver a los impostor Eliminar a los tripulantes Claro Ese modo libre ¿Sabes? Quizás no matamos a los tripulantes Igual A lo mejor puedo matar a un tripulante De los dos ¿Sabes? Pero no sé si vaya a funcionar Vale Hagamos algo manga ¿Ok? Vamos a ir justamente A modo libre de cada uno Y vamos a ver si funciona ¿Te parece? Me parece perfecto Así que chicos Nos vemos En el modo libre Vale chicos Ahora mismo Vamos a entrar A lo que vendría a ser El modo libre De Among Us Para poder invocar A 1.known En su nueva versión Evolucionada Donde está más guatoncito Y más terrorífico Así que Vamos a ir justamente Aquí al modo libre Al mapa Claro que sí De Mira HQ Vamos a entrar Y vamos a comenzar Con la invocación Vamos a refrescarnos Un poquito la memoria Y básicamente Ocupamos lo siguiente Tenemos que ir a la máquina Expendedora Tenemos que colocar Tres combinaciones Erróneas Completamente erróneas Que haga el Brrr De las X's Luego La cuarta Tenemos que Completarla Correctamente Luego Tenemos que Ponernos El modo impostor Eliminar Eliminar A dos tripulantes Y en cada eliminación Tenemos que Reportar Y escribir 1.known Tres veces En el chat Es decir 1.known 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 Luego nos funan Lo que pase Luego volvemos Impostor De vuelta Y vamos a Matar a uno Reportamos Y lo mismo Y en teoría Tendría que aparecer 1.known Guatón En la parte de arriba Así que tengo miedo chicos Vamos a intentarlo Like si creen Que si va a ocurrir Algo Yo tengo la esperanza De que si ocurra Tengo miedo Pero vamos A intentarlo Claro que si chicos Por que no Ok así que Vamos a ir justamente Primero que todo A deshabilitar Lo que vendría a ser La tarea de cafetería Que sería esta de aquí Así que Cafetería Ahí está Perfecto Ya tenemos todas Y cada una desbloqueadas Pero quiero hacer algo Para que sea todo esto Un poquito más interesante Vamos a ir acá Ponernos el impostor Vamos a poner Las luces apagaditas Claro que si Para que se dé un poquito Más de miedo Madre mía La cosa ahora Ya se puso seria La cosa está seria Ya está todo apagado Son las 3 de la mañana Casi chicos Y estoy así Ahora me lo flipando En colores Ok así que Vamos a ir por acá Vamos a ir justamente A la parte De la máquina Expendedora Claro que si Ay bro Tengo miedo Vamos a ser honestos 1.known Fue el primer impostor Al que yo invoqué De hecho Hasta le hice una canción Que si aún no la han visto Que esperan chicos Aquí Les dejo el link De la canción De 1.known Para que vayan a chequearla Me da mucho Mucho miedo El 1.known Pero bro Tengo que hacerlo Por ustedes chicos Sé que a ustedes Encanta esto Sé que les gusta Verme sufrir Con cosas de terror Pero no pasa nada Yo los amo Yo los amo chicos Y lo hago por ustedes Ok así que Vamos a invocar Al pibe Guatón De 1.known Increíble chicos Me da miedo Me da miedo Pero vamos a hacerlo Ok Vale Vamos a ir justamente acá Nos pide poner La pócima de A4 Vale Vemos por acá Que nos pide Hacer la pócima de A4 Lo que vamos a hacer Ahora mismo chicos Bueno ahora cambio Ahora la almendra A3 Entonces aquí Colocamos la combinación Mal Ay que me pasa Que lo cierro todo De verdad Que me pasa Vale Que me pasa Vale Poción B3 Entonces Pero ya Ya de verdad Que me pasa Ok Don't you Que por cierto Es la parodia De Mountain Dew Ojo Dato curso Among Us Esta Don't you De aquí abajo Es la parodia De la Mountain Dew De acá Ojito Por si no lo sabían Digo Vale Entonces Don't you Ay no Pero para que cierro Yo quiero la Yo quiero la Don't you Dame la Dame la Don't you Dame la No 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 La Don't you Bro Among Us De verdad Among Us Quiero la Don't you No Porque no me la quiere dar Ahora Hola Increíble chicos No me quiere dar la Mountain Dew Que le pasa a esto Todos F En el chat ahora mismo Chicos Porque no me la quiere dar De verdad No quiere No quiere amigo Hola Es super rara De conseguir al parecer Vale Una vez más Vale No me la quiere dar Vale Nos pide Que hagamos El Este ni siquiera existe Vale si es este de acá No B3 Entonces A3 Vale Chicos Primera mal colocada Vale Primer combinación Mal colocada Vamos por buen camino Claro que si Se puede lograr esto De manera muy buena Chicos Vamos por buen camino De momento Vamos a hacerlo Yo quería la Mountain Dew Pero es que no me la quería dar Así que Yo como soy un terco De verdad Que es esto Es un melocotón De corazón De corazón bro Como el emoji bonito Ese que tú dices Madre mía Que la cosa se puso seria Es un emoji De un melocotón Vale Entonces ahora Es el C2 ¿Qué pasa? Vale Este no quiero No quiero este Que no quiero este Pesado Vale B3 Vamos a poner C4 Vale chicos Lo acabo de arruinar Completamente Vamos a repetir Todo porque Yo ando flipando Chicos Son 3 de la mañana No me culpen Son 3 de la mañana Yo estoy loco Completamente Vale Ok NRG Entonces ponemos acá B2 Mal Ok Vale Luego C2 No Lo cierro Vale B3 Vale Segunda Colocada De manera mala O sea Ahora mismo De manera errónea Vamos muy cerca De poder embocar Al guatón Ahora Vamos a poner Ahí está Don Dio Bien chicos La buena La buena B4 No por enarlo Vale Y ahora Ya queremos esto Vamos a poner C No Vale C1 Esta de manera Correcta chicos Y hacemos El primer paso De la invocación Vale Uy Uy Vale Chicos Soy tan lamentable Que me tardé 5 minutos El primer paso Chicos En el primero Vale Ahora Tenemos que Ponernos Modo Impostor Ok Se viene lo chido Chicos Se viene lo chido Modo Impostor Punto Exe Activado Oh Si chicos Claro que si El modo Punto Exe Se ha activado Y vamos a ponernos Modo Punto Exe Ahora mismo Vale Ahora Debemos buscar Among Ositos Para poder Funarlos Mira yo de momento Veo aquí A un Domi Rosado Y se me antoja Mucho Funarlo Honestamente Así que Domi Ven para acá Bro Tres Voy a contar De uno al veinte Para hacerlo mejor Más intrigante De uno al quince Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y lo siento Mucho Conocito Quince Reportamos El cuerpo Y escribimos Uno punto None Uno punto None Uno punto None Vale Ahora Me voto a mi mismo Me funaron Chicos Vean Me funaron Me funaron No puede ser Vale Increíble chicos Me acaban de funar Los Domi Es como que bro Este pibe trae algo Este pibe trae algo Que nos quiere funar a todos Vale Chicos Wow Me funaron los Domi Eso no me lo esperaba Honestamente No me lo esperaba chicos Estoy flipando ahora mismo Estoy como que ¿Qué está pasando aquí? Vale Ok Vamos a volver A matar A otro Domi Entonces El Domi de acá Ha revivido Pero obviamente No quiero matar al Domi de aquí Porque pues para qué ¿Sabes? A ver Hay otro Domi Hay otro Domi aquí A ver Aquí Claro que sí chicos Uy Tengo más calor frío y todo Tengo mucho calor frío Claro que sí chicos Mi mítico enemigo El Domi azul Vamos a contar un marquince Vamos a reventarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y Vamos a reportar el cuerpo Claro que sí Claro que sí Y ahora rápido Uno punto No Vale Si vuelven a funarme Esto ya es la locura Uno punto No El impostor Me votaron dos amigo Vean me votaron dos Vale Procedemos Uy Uy Chicos En teoría Ya estaría listo la invocación En teoría Ya debería estar aquí el pibe Entre nosotros En la sala esta Ok Antes de ver esta cosa chicos Voy a rápido a ver Lo que vendría a ser esta parte de acá Quiero ver Si está uno punto No En donde aparecía originalmente Recordemos que uno punto No aparecía En la parte de lanzamientos Anteriormente Quiero ver si todavía está ahí O si apareció ahí Tengo curiosidad Recordemos que aquí aparecía Uno punto No Antes En la zona De lanzamientos Así que vamos a ir a chequear Si tenemos ahí el pana Uno punto No Si lo tenemos ahí Para poder verlo O si no está ahí Pues madre mía Vale Chicos Tenemos Nada más Y nada menos Que el rubidito Que nos da miedo El rubidito del aire Vamos a avanzar un poquito Yo tengo miedo Yo tengo mucho miedo De verdad Tengo miedo Mira esto Vale Tres Dos Uno Vamos Y no está Uno punto Uno aquí No está aquí Vale 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 No tenemos aquí Uno punto Uno Así que vamos a ir Justamente A la parte de acá Y vamos a ir Justamente Al lugar Donde debería aparecer Vamos a quitarnos Automáticamente El modo impostor Vamos a ir Con luces Apagadas A buscar A este impostor Supremo Ok En caso de aparecer La evolución De uno punto No Se va a crashar El juego de Among Us Ok Así que vamos a ver Que pasa Vamos a ir Para acá lento Vale Se puso tensa la cosa Se cayó todo Se cayó Todo está Completamente callado Vale Voy a contar Del uno al Doce Del uno al nueve Y voy a subir A ver si está ahí Chicos Ok Así que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vale ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué? Se me cayó el Among Us Era guatonsísimo Era hermoso Increíble 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 ¡Gracias!